Música Querida Cecilie, no sabes la ilusión que me hizo recibir tu invitación para visitarte en Idenbrook. La vida social de Bath me aburre, no la soporto. Pero por suerte, gracias a ti, podré disfrutar de un verano tranquilo en el campo, mi querida hermana. Música Estoy segura de que por fin podré pasar una temporada sin sobresaltos. Música Música